bienvenidos a otro vídeo seguimos con power point esta herramienta que nos da microsoft office vamos a seguir viendo el tema de las formas ya habíamos profundizado en vídeos anteriores pero en este caso vamos a especializarnos en los colores de la forma ya estuvimos viendo que si nosotros le hacemos clic dentro de la forma por ejemplo en este caso nos aparece acá una solapa que dice formato y acá lo podemos modificar con el relleno de la forma el contorno de la forma también vimos como la podemos editar en cuanto a los puntos a modificar los puntos en este caso no me lo permite porque es un cuadro de texto pero ahora bueno vamos a agregar una forma para poder hacerlo en concreto ahí está y si vamos a formato ya me va a permitir editar la forma modificar los puntos como se ven acá el relleno de forma el contorno de forma y los efectos en cuanto a los efectos van a ver que le pueden poner sombra ven para diferentes lados depende como quieran que vaya la luz ven por ejemplo aparece el costado también le pueden poner reflexión o sea que se refleje abajo como si estuviera con agua también le pueden poner el iluminado alrededor esto no es algo que yo use mucho pero sepan que se lo pueden poner también le pueden poner unos bordes suaves esto lo vamos a ver un poquito más adelante para ver cómo lo podemos usar una forma creativa pero básicamente lo que hace es poner el borde como más suave después tienen el bisel este tampoco es algo que usen mucho lo que también ya lo vimos y la rotación 3d que es para darle un efecto visual a la imagen ahí está en 3d perfecto le voy a sacar todo el formato ahí le voy a poner el preestablecer todo esto que le puse se lo pueden sacar si se arrepienten desde acá arriba ven que pueden ir sacando todo lo que le pusimos viendo y la forma les queda exactamente igual bien también habíamos visto lo de los puntos recuerden que acá por ejemplo en esta forma por más de que es entera también voy a tener este cuadradito amarillo porque me va a permitir suavizar estos bordes redondeados que tienen ven que si yo le hago clic ahí lo puedo hacer más redondeado o no según como yo lo quiera o lo puedo hacer totalmente cuadrado si voy para afuera así que por eso es que esté al pasar de ser un cuadrado o un rectángulo también voy a tener el cuadradito bien y ahora vamos a concentrarnos un poco con el color en este caso tenemos acá lo que es el relleno de la forma ya estuvimos viendo todos los colores que tenemos podemos ir acá más colores podemos buscar según el personalizado o el estándar etcétera pero también acá abajo una de las opciones que tienen es el cuenta gotas lo que nos va a hacer el cuenta gotas es tomar un color que ya tenemos dentro de la diapositiva y ponerlo en nuestra forma entonces nosotros le hacemos clic y ven que ahora vamos a tener en el mouse el cuenta gotas con un cuadradito y ese cuadradito nos va a indicar el color sobre el que estamos entonces por ejemplo si yo quiero ir a una plataforma y copiar el color del vestido de la mujer entonces lo que voy a hacer es hacerle clic ven y me copia el color del vestido en la forma lo mismo lo puedo hacer con por ejemplo acá con los edificios con el amarillo del piso con el rosa del piso ven también como ustedes quieran siempre pueden ir buscando nuevas formas entonces por ejemplo voy a eliminar esta voy a ir a una diapositiva vamos a imaginar que acá como estamos en la provincia de buenos aires nosotros queremos incorporar algo sobre turismo dentro de buenos aires que lo vamos a sacar de la página oficial de buenos aires que yo la tengo preparada acá dentro de un chrome lo primero que quiero hacer es ponerle el logo pero qué pasa no puedo poner el logo porque no lo tengo entonces voy a incorporar una herramienta nueva que tenemos también dentro de powerpoint que es acá en insertar que es captura ven que dentro de la sección de imágenes van a tener esto que dice captura con una flecha para abajo nos va a mostrar en primer lugar los programas que tenemos abiertos podemos sacar una captura de pantalla de esas pantallas que tenemos abierta y abajo dice recorte de pantalla yo voy a elegir recorte de pantalla que va a ir automáticamente a google chrome le hago clic ahí ven que se me abre google chrome y se me pone la pantalla como en blanco medio grisada y el mouse ahora es una cruz entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar sólo lo que yo quiero copiar entonces le voy a hacer así le voy a poner un poco del amarillo de arriba ven que mantengo apretado y voy armando la forma lo voy a enmarcar bien ahí está buenos aires ciudad y lo voy a soltar y ven que cuando lo salto automáticamente me lo va a sumar a mi diapositiva entonces ahora las formas que voy a querer ingresar abajo van a tener que hacer del mismo color el mismo amarillo que usa la ciudad de buenos aires entonces cuando inserte por ejemplo vamos a hacerle una forma al costado vamos a hacer de esta como lo estuvimos haciendo arriba ahí está y le quiero poner esto que dice ciudad de buenos aires acá lo primero que voy a hacer por supuesto es ir a los alapas de formato le voy a poner traer adelante lo voy a poner acá abajo y lo que quiero hacer es copiarle el amarillo que tiene acá para ponérselo a esta forma entonces lo que hago es voy a seleccionar la imagen que quiero ponerle ese color voy a ir hasta formato relleno de forma porque en este caso lo que quiero hacer es cambiarle el relleno a la parte de adentro de la forma cuenta gotas y voy a ir hasta el amarillo y ahí lo voy a copiar exacto también lo puedo poner en el contorno de la forma tengan en cuenta que también dentro del contorno de la forma tienen el cuenta gotas pero también les va a guardar el color acá entonces no es necesario volver a hacerlo del cuenta gotas sino que simplemente le pueden hacer clic acá el color ya que relleno de formas y contorno de forma están conectadas entonces ven que les va a guardar el amarillo y van a tener el mismo amarillo que tiene la ciudad de buenos aires en el logo en la parte de arriba lo del cuenta gotas también les puede servir si ustedes traen colores de otras formas o también si buscan paletas de colores dentro de internet yo les voy a recomendar una página que tengo abierto también acá al lado donde tengo la página de la ciudad de buenos aires también tengo esta página que se llama colors punto co si como lo escriben acá va con doble o y también no es punto com sino que es punto co después yo se los voy a poner en la descripción del vídeo y ven que bueno en primer lugar les va a aparecer el inglés les va a salir esto grande acá que nos recibe todo esto le van a poner next que es próximo les va a dar todos los colores y lo que pueden buscar en esta página son paletas de colores o combinaciones de colores entonces una vez que terminan de hacer todo esto van a ver que acá arriba se van a poder anotar de que dice sign up pueden poner su nombre su email en una contraseña para poder acceder a más contenido y si no acaba ven que dice empezar el generador estar de generador o explore training palets explorar paletas de colores populares vamos a esperar a empezar con el generador le hacemos clic en la primera acá nos recibe le ponemos vamos y van a ver que acá empezamos con un tutorial si ustedes si quieren le pueden poner todo próximo porque se los voy a explicar yo ahora ahí está una vez que llegan acá lo primero que van a ver es una paleta de colores que ya les pone como predeterminada vamos a esconder esto acá donde dice hide si lo quieren en español lo que tienen que hacer hacerle clic derecho y le pueden poner acá traducir en español ven que está actúa el google translate y les traduce todo ven presiona la barra espaciadora ahora lo tenemos en español para que sea por ahí un poquito más fácil de usar esto también lo pueden esconder si quieren ahí está y lo que vamos a hacer es ver lo que es el código hexadecimal el código hexadecimal es el código que tiene cada color específicamente que es el que van a ver acá abajo ven cada uno de estos colores tiene un código que es igual en todas las aplicaciones o sea va a ser igual dentro de esta página que en powerpoint entonces si nosotros queremos un color lo que podemos hacer es copiar el código hexadecimal lo que pasa que esta posibilidad no existe en todos los powerpoint si por ejemplo en el que tengo yo no lo permite en el caso de que ustedes lo tengan lo que van a hacer es van a hacer clic sobre el color ven que acá les va a aparecer si les aparece esto así hagan clic en la flecha de acá abajo ven que acá les va a dar el color no copian no es necesario que copien el numeral sino que solamente este código le van a poner copiar van a ir a powerpoint van a agregar una forma lo que quieran por ejemplo yo agregué esta y en formato en relleno de forma abajo donde dice más colores de relleno acá abajo les va a aparecer para poner el código hexadecimal lo que hacen es pegarlo cuando lo pegan lo van a poder copiar acá como yo no lo tengo vamos a buscar otra opción que ahora se las voy a mostrar voy a ir a buscar alguna paleta de colores que a mí me guste voy a volver para atrás voy a ir a la página principal y lo que tienen que hacer en primer lugar es registrarse como verán acá arriba yo ya me registré porque si no nos va a permitir seleccionar una paleta de colores y lo que vamos a hacer ahora vamos a ir esta segunda opción nosotros habíamos ido a empezar el generador voy a ponerle de vuelta el traducir al español ahí está ven que acá dice en el generador vamos a ir a explorar las paletas de tendencia le hacemos clic ahí y nos va a aparecer un montón de paletas que ya están creadas por diseñadores que establecieron que esas paletas son colores que combinan entre sí o que son de una misma gama de colores ven que están acá abajo ven que puede ser o colores que combinan entre sí ven que les va a aparecer el código hexadecimal como dijimos antes que ustedes directamente haciéndole clic lo pueden copiar ven y lo pueden pegar en el powerpoint si tienen esa opción o si no pueden ir viendo acá abajo ven que puede ser misma gama de colores o colores que combinan ven acá son todos verdes acá también hasta llegar hasta incluso bueno un gris o colores que combinan por ejemplo voy a seleccionar esta lo que voy a hacer es voy a ir a los tres puntitos de acá y le voy a poner a abrir en el generador ahí me abre otra solapa en donde me la va a abrir como lo vimos el principio en esta es la paleta y lo que voy a hacer voy a esconder esto voy a esconder esto es usar la herramienta que vimos antes voy a ir a el powerpoint voy a ir a insertar acá en captura voy a ir a recorte de pantalla y lo que voy a hacer es voy a recortar esto que tenemos acá todos los colores ven lo hago así y automáticamente me lo pega acá de que me sirve me sirve específicamente mira en el color este es el mismo me sirve específicamente para copiar los colores con el cuenta gotas como yo no tengo para poner el código hexadecimal lo que hago es voy a seleccionar esta forma voy a ir al formato a la salopa de formato relleno de forma y con el cuenta gotas le voy a poder copiar los colores que tengo seleccionados acá y sé que combinan con el con el que yo seleccioné acá que bueno es el mismo de casualidad no me había dado cuenta pero no me parecieron que estos combinaban así que por eso lo seleccioné entonces por ejemplo si quiero el naranja le hago clic acá y ven que me lo va a poner naranja y sé que combina o si lo quiero poner del mismo amarillo voy a ir al cuenta gotas lo pongo acá y ven que también va a combinar lo mismo con el contorno recuerden que el contorno mantiene el mismo efecto ven ahí está y no tengo división entre este color y esto así que bueno espero que les haya servido recuerden que les voy a dejar esta página dentro de la descripción del vídeo así la pueden usar y ya saben cómo editar bien las imágenes así que nos vemos en el próximo vídeo